Decreto para elevar la autoestima En el nombre del yo soy y la presencia crística en mi ser, pido, afirmo y decreto que mi autoestima se eleve para amarme, respetarme, valorarme y honrarme. Verdaderamente y que mi poder personal se active para llevar a cabo la misión de mi alma con fuerza, amor y autoestima, pido, afirmo y decreto que antes de todo se limpien las memorias de inseguridad, inferioridad y autoestima. Baja de todos mis cuerpos energéticos y ascienda al ser que yo soy. Soy fuerza, soy confianza en mi misma, soy seguridad, soy protección y soy merecedora. Que así sea, así será, ya está hecho. Que así sea, así será, ya está hecho. Que así sea, así será, ya está hecho.